El primer mensaje es sencillo. Ya la Fiscal General anunció que Juan Pablo Bernabé fue asesinado por un nuevo palacrimonio. Y hasta el sol ya estamos esperando que el responsable sea entregado. Y también tienen que ser entregados los responsables de la muerte de Miguel Castillo, de Armando Cañizales, de César Pereira, de todos los funcionarios que hoy arremeten contra la vida venezolana. Que han asesinado, que han untado y que han atacado. Que hoy nosotros esperamos que se haga justicia. Al final la verdad siempre prevalece. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y al final del día la justicia siempre va a prevalecer. Nosotros esperamos que se haga justicia en Venezuela que hay tantas faltas. Será parte de las instalaciones de movimiento estudiantil. A poco antes de lo que va a ser esta movilización. Que está convocando la mesa de la Unidad Democrática. Esta caminata nocturna. Que va a partir desde el Parque Cristal. Y luego va a caminar por la avenida Francisco de Miranda. Hasta la altura de Chacao. Donde van a concentrarse hasta la Plaza Juan Pablo II. Es parte de la información que podemos aportar para Prensa Unidad. Prensa Unidad. Prensa Unidad.